Ustedes hacen parte, ustedes en la medida en que hacen parte de un pueblo. Por eso era, ¿sabe qué? Por eso el peor castigo en esa sociedad no era la muerte, era el destierro, era que te expulsaran del grupo. Por eso Sócrates prefirió morir, envenenarse, porque a él le dijeron, hermano, o se va o se queda y se muere. Irse es morirse en vida, estar desterrado. Por eso para los pueblos semitas, para los pueblos antiguos, de ser expulsado del grupo, así es lo más duro que hay. Es lo más duro. Pero vean, llega, arranca la modernidad, renacimiento, miren aquí, este siglo, importante, porque aquí sí arranca esto que enseguida, vamos a mirar por qué es importante, la ciencia, cuando se deslinda de la filosofía, y es la ciencia como pensado externo, el mundo.